Vendedores de revistas y periódicos manifestaron que durante los últimos años sus ventas cayeron casi un 70% debido a la competencia de internet, por lo que el oficio tiende a desaparecer en la frontera de Sonora. Los llamados revisteros y voceadores consideran que los lectores cambiaron sus hábitos, pues ahora pueden encontrar cualquier información o noticia de todo el mundo en las páginas digitales. Estiman que antes de pensar en un escrito, la gente puede ver en internet fotografías, videos y datos sobre deportes, espectáculos, política, precios y demás, de tal forma que ya no buscan tener mucho inventario porque no se vende. Para mantener sus puestos, han ampliado su inventario con otros productos, por lo que ahora también venden dulces, frituras y misceláneos. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, Notimex. Notimex.